Sí, el próximo viernes se va a hacer una apertura en el Salón Gris con el señor Gobernador del equipamiento, el mayor equipamiento en los últimos años que va a adquirir la provincia de Río Negro. Es equipamiento pesado no sólo para Vialidad Río Negrina, sino también para Aguas Río Negrina, el Departamento Provincial de Aguas, el IDEBI y otros organismos como el Ministerio de Agricultura. En el mismo, a la fecha se han vendido 8 pliegos de empresas específicas focalizadas tanto en la fabricación como importación de equipos pesados, motoniveladoras, topadoras, retroexcavadoras, equipos de sustructores de cloaca, etc. Y bueno, hay también la posibilidad de que mañana se incorporen en tratativas dos empresas más que están interesadas en adquirir pliegos, lo cual es algo muy bueno porque va a haber una alta competencia. Es un hecho prácticamente inédito la compra de semejante cantidad de maquinaria aquí en la provincia de Río Negro. Sí, es inédito. La última compra, se han hecho compras en Vialidad en los últimos dos años en esta gestión. Se han adquirido camiones, motoniveladoras, casillas, pero este monto supera las expectativas y también de lo que se ha gestionado en los últimos 10, 12 años. Guerra, con la adquisición de esta maquinaria, ¿cómo se posiciona Vialidad Río Negrina dentro de la provincia? Bueno, Vialidad Río Negrina hoy tiene un equipamiento, digamos, por sobre todo viejo, digamos, que se repara permanentemente y con esta adquisición de motoniveladoras que ahora son 12 más 7 que se adquirieron en diciembre serían 19 y esto estaría permitiéndonos cubrir el territorio en las 6 delegaciones con un promedio de 5 barra 6 motoniveladoras por delegación. Y esto es importante, bueno, va a ser tener más cobertura sobre todo el territorio de la provincia y poder llegar a más caminos y tener más accesibilidad tanto para la producción como para los distintos parajes y escuelas rurales.